Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305 con la conducción de José Francisco Rivera y la producción de Carlos Morales Nuestro invitado a la noche de hoy Nerio Vargas Ruiz Entrenador de caballos de carrera, multiganador clásico en Venezuela Les recordamos que este programa llega a ustedes como una cortesía de La Coreana Auténtica comida venezolana en el Dorado De igual manera les recordamos que está estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin el consentimiento de sus productores Ahora sí, comenzamos y que disfruten de esta nueva edición de Agentes 305 ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Agentes 305 Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos Carlos Morales en la producción y un servidor José Francisco Rivera Este programa promete y mucho Hoy tenemos un invitado sumamente especial Entrenador venezolano Nerio Vargas Nerio, ¿cómo estás? Un gran abrazo y qué bueno tenerte hoy con nosotros en Agentes 305 Gracias José Francisco por la oportunidad que me brinda de compartir con todo ese tan afamado público que usted sintoniza su programa y espero que podamos tener un rato divertido por lo menos durante el tiempo de la entrevista Aquí la idea es divertirnos, tener una conversación sumamente agradable y conocer esos detalles que tal vez el público no haya conocido durante la historia la carrera de las grandes figuras que gentilmente nos acompañan aquí en Agentes 305 Anteriormente hablamos con tu hermano José Luis Vargas y por supuesto imagino que esa cercanía de José Luis al medio hípico antes de ti fue de influencia para que tú sintieras esa pasión y ese gusto por las carreras de caballos ¿Cómo inicia esa idea de Nerio Vargas de convertirse en entrenador de pura sangre de carrera? ¿Qué te quiero decir? Es una cuestión de que en el tiempo el hípismo es una cuestión que te va absorbiendo en la medida en que tú más contacto tienes con el hípismo mismo de una u otra forma se te hace difícil salir entonces una vez que tú estás dentro tienes que buscar tu ubicación yo de temprano decidí que iba a entrenar caballo y digo de muy temprano porque yo tenía escasamente 15 y 16 años estaba estudiando en la escuela de técnica industrial y compartía en esos momentos con un amigo con una persona que era gran amiga mía o que es gran amiga mía que es Antonio Velardi estudiante también de la escuela de técnica industrial y compartíamos los alumnos para leer la gaceta él apoyando a su hermano Adone y yo apoyando a mi hermano José Luis y eran escasamente 15 años y ya nosotros estábamos pensando en que íbamos a ingresar a la escuela de entrenadores hacerle la pasantía de entrenadores para de hecho él se inició con Milar y consiguió su licencia mucho más temprano que yo porque él es un tanto mayor que yo y bueno ya todos sabemos de la exitosa carrera profesional de Antonio Velardi a quien aprecio, a quien estimo muchísimo a posteriori yo terminé mi estudo en la escuela de técnica industrial y me fui directamente al hipódromo me fui directamente al hipódromo y ya yo estaba como se dice tratando de aprender no estaba colegiado no tenía un tutor tratando de aprender observando todo lo que se movía alrededor del hipismo observando el trabajo de todos los entrenadores a los que podía observar empezando de arriba cuando José Luis iba todos los días con mi hermano Aliporo a ver a Milar Ciales a ver a Antonio Algarve a ver a Antonio Jacial a ver a Don Raúl Salazar cuando estábamos arriba en la cuota de los 1200 luego abajo podíamos ver a Guillermo Andrade a Domingo Noguera a Eduardo Aspurva que te quiero decir a los hermanos Muñoz a todo ese conjunto de gente que de una u otra fue la gente que dejó o la que permitió que un sinfín de entrenadores venezolanos hoy día tengan el éxito que tienen porque eso fue la gran parte de la escuela de la que todos aprendimos exacto entonces llega ese momento de tomar la decisión y dices yo quiero ser entrenador ¿cómo te acercas al hipódromo y cómo buscas un entrenador que te cobije que te incluya en su cuadra y que obviamente sea ese mentor que necesitas a la hora de comenzar esta aventura? bueno mi mentor ya mi mentor fue Eduardo Aspurva Sosa un excelente gran entrenador todo el mundo sabe quién es Eduardo Aspurva Sosa en el hipismo venezolano él fue mi mentor durante tres años tuve tres años de pasantía en su caballeriza pero antes de yo ser el alumno de Eduardo Aspurva yo estaba esperando mi oportunidad para ingresar a la cuadra de Eduardo porque él tenía a un aprendiz previamente y en ese interín yo estaba tratando de aprender y en el hipismo se aprende es observando observando qué hace uno y qué hace el otro ¿entiendes? porque cuando tú te vas a formar y quieres aprender tienes que prestar atención a todo y cada una de las cosas que se mueven a tu alrededor en consecuencia yo veía como trabajaba como trabajaba Raúl Payare como trabajaba Don Antonio Elgarve como trabajaba Don Raúl Salazar como trabajaba Guillermo Andrade como lo hacía Domingo Noguera como lo hacía todo y cada grandes profesionales que existían dentro de ese hipismo en ese determinado momento de una u otra forma te estaban dando una enseñanza si estabas prestando atención a lo que ellos estaban haciendo una vez que tengo mi oportunidad hago mi pasantía y tengo mi primera licencia en abril del año 76 en la promoción Aquiles Fernández con otros 24 compañeros entre los cuales estaba Daniel Pérez entre los cuales estaba Eduardo Benetti estaba Eduardo Ibarra y algunos otros que no tuvieron mayor éxito dentro del campo profesional porque sabemos que no es nada fácil Claro ¿Cuánto tiempo estuviste como aprendiz Nero? ¿Cómo fue esa experiencia de ese aprendizaje? Bueno lo que normalmente se estila es hacer la pasantía durante un periodo de tres años que fue lo que yo hice al final del curso tienes algunas clínicas con los veterinarios y con los mismos colegas profesionales entrenadores y al final se elabora la lista de los alumnos que han hecho la pasantía y se presentó un examen de actitud eso es exactamente cierto no, en ese momento no estaba reglamentada la escuela de entrenadores la escuela lo que exigía era que hiciera la pasantía que asistieran a las clínicas y que luego presentara el examen de atención el examen de actitud ¿recuerdas quienes te hicieron el examen o quién te hizo en aquel momento el examen Nero? Bueno a la hora del examen de los estaba Armando Fernández Alfaro que era el presidente de la unión de entrenadores en esa oportunidad estaba creo que estaba Chicho Alemán y creo que estaba si mal no recuerdo Amando Contreras creo que creo que ellos conformaban prácticamente la parte la parte práctica de la evaluación la parte escrita la hacían los veterinarios Barbosa Ángeles Fernández y ellos le hablan un examen de actitudes Nero llega la ocasión de tu primer ejemplar presentado oficialmente ya con tu licencia cuéntanos qué fue lo que pasó en esa carrera y quién fue el jockey de ese ejemplar Oye es bien es bien bien gracioso porque yo me tracé una meta inicial que era debutar y ganar esa creo que es una meta que tiene todo el mundo y nada fácil es mi primer caballo mi primer presentado se llamó Oversea era de un señor gran amigo posterior y me brindó la oportunidad de tener su caballo se llamaba Oversea y él era un gran amigo de Gustavo Ávila entonces el caballo estaba en manos de otro entrenador que fue es un amigo mío que en cuidado del caballo y él le dijo oye dale ese caballo para ayudarlo y el caballo no estaba corriendo nada bien no era ninguna estrella de caballo pero era lo que había en el momento y yo empiezo a entrenar el caballo y yo llevo muchos progresos con el caballo y le digo al dueño un poco como te diría de una manera un poco altanera compres una corbata para que venga la foto y entonces el dueño se reía por lo que yo le decía y dice pero tú crees eso yo le decía si yo creo que vamos a ganar ya lo voy a inscribir y entonces si tú crees que va a ganar me gustaría que lo montara Gustavo ah bueno como no yo tengo gran yo tengo gran amistad con Gustavo y mi primera monta la hizo Gustavo Ávila sobre el caballo Oversee un día jueves en la noche y perdimos por una en una discutida fotografía con el caballo del Tanagua presentado por Ademar Piñango y montado por Jotabeto Ávila esa es la mi primera actuación en el cuadro en la rinconada ahora Anerio y que dijo José Luis de que tu primer ejemplar presentado no lo montó él sino que lo montó Gustavo Ávila en ese momento en ese momento mi hermano estaba en los Estados Unidos en los Estados Unidos en ese momento en Estados Unidos estaba haciendo campaña en California y haciéndole muy bien en el Estado de California que bueno bueno entonces Gustavo Ávila bueno estuvo a punto de brindarte esa victoria en esa primera presentación ahora hay un detalle interesante y es el primer ejemplar que tú compras para un propietario que no necesariamente fue ese primer ejemplar que tú presentaste y que montó Gustavo Ávila cuéntanos porque el público no tiene idea o al menos muchas personas no tendrán idea de cuál era ese ejemplar y de la campaña que tuvo en la rinconada bueno te voy a decir la siguiente apotación el primer caballo que compré lo compré para mí y me lo compró mi hermano cuando fuimos a una subasta en el puesto de monta y yo le dije si tú me vas a ayudar tienes que comprar me dice animal y ahí yo revisé estos caballos y es que me gusta este caballo entonces me dice bueno yo te voy a ayudar vamos a comprarlo y compramos un caballo que se llamó Justo B ese caballo yo lo aproximado porque es Justo Grito y por limitaciones en el Stubboot no dejaron ponerle Justo Grito y entonces hubo que ponerle Justo B y ese es un caballo que nos dio muchas satisfacciones fue capaz de ganar creo que cinco carreras siete segundos tres terceros y parte de contar creo que dejó de jugar un par de veces en su campaña pistera ese es el primer caballo que compré en una subasta pública pero el primer caballo que compré para un cliente lo hice al año siguiente con unos clientes que me presentó mi capataz que vivía arriba en San Antonio y un pool de cuatro señores portugueses se reunieron para comprar un caballo y le dijeron a él y él le dijo bueno el entrenador de un caballo se lo puede comprar y yo fui a Laras Karen Sisi y compré en la venta de Laras Karen Sisi el caballo más barato de la noche por el valor de 80 mil bolívares quemándose Alecrim y siendo el mejor hijo de senador lamentablemente no lo pudo disfrutar porque el caballo fue a manos de Quintana cuando ingresó al hipódromo y luego fue a manos de Daniel Pérez que fueron los que sacaron lo que disfrutaron el caballo y fue una pequeña frustración pero un placer una satisfacción también en el fondo del saber de que podías elegir un buen caballo a la hora de comprarlo bueno también vamos a hablar de varios ejemplares Neryo porque hay mucha tela que cortar y muchas historias interesantes que el público hoy va a conocer aquí en Agentes 305 pero por ejemplo Almendares con tu primera victoria clásica y la foto también con Sindabat cuéntanos qué fue lo que ocurrió bueno Almendares óyeme lo siguiente yo hubo un momento en los años 80 y algo que la población de los caballos nativos estaba por horror de los mil y pico de caballos como normalmente se estilaba en ese momento era tomar los caballos dentro del hipódromo se presentaba un problema de congestión de establo porque las caballerías estaban llenas y los potros que ya estaban cumpliendo los dos años tendrían que entrar al hipódromo a hacer la doma dentro del hipódromo y eso creaba un gran problema para el espectáculo en sí porque los potros entraban y entonces las carreras no tenían los números no eran numerosas porque el gran volumen de establos estaban ocupados por los potrillos y en una decisión del directorio del Instituto Nacional deciden que los potros para ingresar al hipódromo en la Rinconada tendría que entrar previamente domado esa fue una decisión que se toma a la ligera por cuanto no había ningún tipo de infraestructura para hacer esa doma de potros en la parte fuera del hipódromo sí, exacto entonces a mí se me ocurre la idea voy a visitar un área que se llama el área del centro estaba en venta y a mí se me ocurre la idea de hacer un training center en ese sitio eran unas 40 hectáreas y se me ocurre viendo la idea tengo un cliente el cliente me apoya en ese sentido y fundamos el primer training center de Venezuela que se llama Centro de Dome y Entenamiento Central y uno de los potros que vino al centro de atendimiento central era el Mendae propiedad del señor Analdo Ocío yo estaba yo manejaba el training center yo era la cabeza del training center hacía mi trabajo en la rinconada y hacía mi operación en el training center y entonces realmente yo estaba enamorado del caballo y un día le dije al señor Ocío dígame usted que yo tengo que hacer para entrenar ese caballo el hombre se quedó pensando y vio mi manifiesto interés y me dijo bueno lo único que vas a tener que hacer es traer el herrero cada 30 días para que lo vea y dice bueno está es un compromiso yo traigo el herrero y cuando el caballo vaya el herrero usted me lo va a mí es correcto y de esa forma yo tuve el caballo en Dare y realmente es un caballo que uno de los grandes caballos que yo entrené lamentablemente con algunos contratiempos no pudo desarrollar su compañía bien para los 3 años más que en la fase inicial de los 3 años donde pudo ganar el clásico de inauguración Francisco Miranda y el gobernador del distrito federal contra acción peleando con Cell Rollet que ataca por la parte interior y ahora cae también fuerte Almendares con Sindabad cuando están girando la última curva en 46 exactos los 800 entran en la recta final Almendares desplaza por tercera línea y se viene a liquidar la situación en el clásico gobernador del distrito federal aunque Cell Rollet le sigue dando pelea por la parte interior viene para el tercer puesto corriendo mucho el potro Chemito Almendares dominando el clásico insiste Cell Rollet por dentro para el segundo viene Chemito para el tercero les gana Almendares el clásico gobernador del distrito federal ganó Almendares segundo Cell Rollet tercero Chemito cuarto Sindabad quinto Grammy habiendo hecho buena campaña ya a los 2 años y al final de la campaña había tenido algunos contratiempos para la fecha del clásico comparación pero excepcional ejemplar háblanos de la situación Nereo de la foto con Sindabad ah bueno esa fue la segunda actuación del caballo Almendares el caballo Almendares gana en su debut y 15 días más tarde le toca correr el el Sucre dos o tres semanas más tarde el Sucre indudablemente que el caballo en una sola carrera no tenga mucha experiencia y le toca le toca venir detrás del grupo y el caballo viene un poco negado con la tierra José Luis era el inete del caballo y José Luis se da cuenta el caballo no quiere correr detrás entonces lo echa afuera cuando ya parecía que no había tiempo y el caballo inicia un rush final en la recta que ustedes pueden verlo en la película porque en suerte tenemos todo ese 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 récord de 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 película y Almendares logra alcanzar a Sindabak sobre la raya el juez esperando partida mala para el potro de horse quedó último sale Bekasir con reciente y también por la parte central los hotaxian a pelear por el primer lugar ataca Grammy por el lado interior y van los cuatro hotaxian Grammy y Bekasir cuarto corre Suleiman quinto reciente en el sexto Sindabak séptimo de horse en el octavo lugar corre a Fer penúltimo Almendares y último Chemito 22 dos quintos los primeros 400 metros Grammy desplaza por la parte interior y se viene a dominar el clásico Antonio José de Sucre sigue hotaxian en el tercero ataca en el segundo ataca para el tercer puesto el ejemplar Suleiman y también Bekasir con reciente mejora mucho Sindabak para el sexto igualmente de horse por la parte interior con el caballo a Fer penúltimo Chemito último Almendares Grammy dominando pero se le viene encima por la parte interior Sindabak y también Suleiman lo mismo que reciente que corre mucho por la parte central de la pista 46-1 los 800 viene atacando por el lado interior el ejemplar Chemito en los finales y también Grammy y también a Fer por fuera y Almendares dominando ahora por dentro Grammy a Fer corre mucho y vuelve hotaxian y Almendares viene volando por fuera Sindabak también por segunda línea Almendares por fuera pasando a Almendares con Sindabak yo diría que fue un empate los comisarios vieron por llamadora Sindabak la foto estuvo sobre el escritorio de un señor llamado Juan Bautista Ochoa que era empleado del Instituto de la Junta de Condiciones sobre el escritorio y debajo del vidrio como una evidencia de un error cometido o una injusticia cometida en materia de hipismo porque no era apreciar la diferencia entre Sindabak y Almendares pero no solo eso sino que en esa fecha era una invitación para ir a ver la primera Reader's Cup en California y era el pique número uno para montar General León era el mío y entonces como yo tenía el compromiso de Almendares no pude ir a ver la primera Reader's Cup que se corrió en California y me tuve que quedar entrenada en caballo y pierdo con Sindabak de Judo Ayala que fue la persona que tomó en tique para montarse en el avión en la California como tú la ves en nuestra próxima conversación con Julio creo que vamos a hablar acerca de esa historia de Sindabak me llamaron me llamaron de California y me le dieron la sangre los sueños los huelgas oye Nery bueno para seguir hablando de la lista de estos grandes ejemplares en tu cuadra y en tu carrera en Venezuela hablemos de veterano y aquella victoria sobre el ejemplar Catirebello y te pregunto ¿tuvo algo que ver en aquel momento un paro que hubo de caballerizos el acceso de Catirebello o no acceso a la cancha por problemas de la cuadra de Iván Calixto o qué pasó qué hiciste con veterano para ganar la Catirebello bueno te cuento tengo que ir un poco más atrás porque esto esto es bien importante para mi para mi para mi persona es importante porque el señor Julio Paso me invita a la Vista Hermosa él estaba esa era la primera producción de la Vista Hermosa con 20 yeguas madres importadas que él había traído y tenía una cantidad de potrillos todos importados en vientre y entonces él me lleva a ver su potrillada y una vez que yo veo todos los potrillos él me dice escoge un potro para que lo entrenes y yo le dije yo quiero ese que está ahí el hijo de la A.R. me dice coño ese es el que te gusta casi que se reía oye pero aquí tenemos un hijo de aquí tenemos este que es el hijo de de Graustar y tenemos un hijo de 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 fulanito de tal y tenemos otro hijo yo no sé quién le digo Julio pero a mí que me gusta es este ah bueno está bien ese es el que te voy a dar era era el gran veterano ahora con relación a el veterano siempre fue un gran caballo no tuvo toda la suerte como todas las cosas el caballo no tuvo toda la suerte fíjate que ese caballo en sus dos primeras carreras perdió en el debut pierde un caballo que se llama Central Five que se le escapó adelante o este hizo algún debido situación de la carrera cae con poca experiencia y pierde con Central Five en su primera carrera y en su segunda carrera vuelve a perder y pierde con un caballo Amado Valillo un caballo de Carlos Morales y bueno tú dices bueno perdí pero pero yo sé que tengo un buen caballo después de mi caballo gana la primera y se gana las otras dos carreras seguidas y está como diciendo como decir en mayo casi llegando a mayo de los tres años mi caballo tenía tres años había corrido cuatro veces en mayo entonces hubo una parrilla una parrilla de la caballeriza y don Julio yo le digo a Julio don Julio nosotros tenemos un muy buen caballo este caballo puede hacer grandes cosas inclusive podemos terminar ganando el Simón Bolívar y me dice coño tú crees me dice bueno don Julio mire yo he palpado lo que es la producción los enemigos que podemos tener en el camino y el único caballo que yo veo como un potencial enemigo es Catiribello porque se manifiesta como que es el mejor del grupo no solo no es enemigo le decía yo pasaron pasaron muchos granos de la noche del baile como dice la canción y entonces vino la oportunidad en que los caballos siguieron corriendo y siguió proyectando Catiribello y nosotros nos enfrentamos en una carrera previa al Simón Bolívar a Catiribello en una carrera de 2000 metros si ustedes pueden revisar Catiribello vino adelante y veterano vino cerrando fuerte y llegó a escasar de 4 o 5 largos del caballo Catiribello quizás una carrera donde llegaron más cerca a Catiribello que toda su carrera haga ganada por 10 o más domina Catiribello ataca para el segundo puesto veterano muy castigado y para el tercero trata de avanzar por fuera el caballo son magic Catiribello dominando insiste veterano para el segundo y para el tercero son magic porque Catiribello está solo en la punta veterano para el segundo lugar se les viene Catiribello la niña en una 39-4 veterano a fuerza de palo llegó a segundo tercero son magic cuarto Texan Stark quinto Fabidón luego para un meru camicia millón y entonces yo dije le dije a Don Julio un 400 metros más Catiribello no nos gana porque el caballo tiene mucha estamina el caballo no te corre mientras más largo más corre en efecto el caballo que cubrió toda la etapa vino el momento de la carrera y veterano estaba en estado óptimo y como todas las carreras las carreras se corren una sola vez las carreras no se corren dos veces el bros Mario vino obligó un poco a ir afuera a Valiente con el caballo Catiribello Catiribello corrió a sexta 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 octava línea quizás Valiente estaba exageradamente confiado en el triunfo de su caballo mientras que un veterano corría por la línea uno y eso establece una diferencia al final el caballo mío estaba entero cruzó todo tú puedes ver la carrera el caballo mío viene adentro toda la carrera y viene desde la octava posición pasa de un viaje al cuarto a la cuarta posición a los 600 metros de la carrera y cuando entran en la recta el mío se pone al lado de Catiribello cuando Valiente lo observa Valiente empuja su caballo y el mío también estos caballos finalizaron los últimos 400 metros en 25 y 3 quintos si tú puedes revisar y para mi para mi récord hay un caballo que después de correr 2000 metros finalice en 25 fracciones y pueda perder una carrera eso no existe el caballo estaba en pleno y yo no sé si para Iván que fue mi gran amigo también su presentado Catiribello se atrasó un poco con el paro con el paro con el paro de trabajo pero lamentablemente esos son los entretelones de la carrera yo recuerdo que el caballo mío había hecho un trabajo 7 días de correr el clásico que no hay un caballo que trabaje eso y pueda perder una carrera tenía casualmente mi otro gran amigo Agustín Besara que tenía un caballo en la carrera y entonces el caballo mío trabaja el domingo en la mañana y yo voy a la cuadra de Agustín y entonces hablaron un asunto con Agustín y Agustín me dice coño ese caballo tuyo si trabajo bien le dije Agustín tu tía va a un caballo en la carrera me dijo si yo llevo un caballo en la carrera al FAT y bueno amarrate el rabo del mío para que llegue segundo le dije si con tomate guarico puro tomate a mi beca la marca deportiva de Brescia colchaditos de Ibex el super pañal que distribuye para estos todos quietecitos el hipódromo de bote en bote partida salieron los competidores del clásico internacional Simón Bolívar temporada oficial de 1992 rápidamente a tomar la delantera el ejemplar Brock Mario por la parte exterior de la pista ataca Michemito por dentro y por fuera el Catirebello, dominando ligeramente Brock Mario, Catirebello va al segundo en el tercer lugar va Michemito luego está metiéndose Rey Cantor en velocidad también, enseguida trata de acomodarse al pack, luego está corriendo Santupreto con Submai después estamos viendo a Gran Asalto Lambrea, Steve, Tafino el ejemplar Libra, luego corre Veterano Miss Colombina, quedando imputable en los últimos lugares con Cuarto Barnu y Ponche corre en el último lugar está dominando el Simón Bolívar de 1992 Brock Mario que se lleva hacia afuera un poquitito a Catirebello y aprovecha por dentro Rey Cantor para tomar la delantera Rey Cantor dominando, atacando a los Mario desde el segundo, en el tercero Catirebello en el cuarto Submai, luego Alfa enseguida Michemito, después Santupreto la Andrea, Gran Asalto, Veterano el ejemplar Tafino, Steve, Libra Miss Colombina, en el penúltimo imputable con Cuarto Barnu y en el último corre Porche recta de enfrente, 23-1 en los primeros 400 metros del Simón Bolívar del 92 Brock Mario dominando, atacando Rey Cantor, allá viene el Catirebello Catirebello, Catirebello va al tercer lugar, en el cuarto Submai, luego Veterano, después corre Santupreto, enseguida aparece Michemito luego estamos viendo a la Andrea con Tafino, Gran Asalto después corre Steve, que se acerca Libra Miss Colombina el ejemplar imputable Cuarto Barnu, Porche, sigue en el último lugar dominando a Bros Mario Bros Mario adelante se lanza ahora Catirebello por fuera y ya Catirebello Catirebello dominando el Simón Bolívar Catirebello adelante Submai y corre segundo en el tercero viene Santupreto en el cuarto lugar Veterano por dentro después queda Bros Mario y enseguida aparece Tafino con el ejemplar Alfa Catirebello dominando el Simón Bolívar en 72-3 y en 98-1 la milla cuando giran la última curva Intran en la recta final Catirebello dominando a la carga Tafino por la parte interior y por fuera también trata de meterse en los últimos Metro Santupreto dominando Catirebello Catirebello adelante Catirebello dominando el Simón Bolívar Veterano por dentro Veterano el de Julio Paco Veterano Servista ribosa les gana el Simón Bolívar ganó Veterano porque el caballo mío había trabajado el caballo mío había trabajado dos mil metros en 128 esos son dos minutos y ocho en dos mil metros dos minutos y ocho con un trabajo easy fácil finalizando los últimos cuatrocientos metros en 24-3 sin pegarle eso está fuera de la norma cada vez que hace eso es muy difícil que el caballo pierda una carrera si después de la derecha se trabaja con un contrato en esa condición es muy difícil es muy difícil eso no existe Neryo eres tremendo analista y realmente te felicito porque a la manera de a la hora de expresar tus conocimientos me encanta como lo haces quiero que me hables de Backyard que fue una historia diferente bueno Backyard Backyard es una yegua es mi elección en la venta de ese año de la hora de Tamarú yo hago mi elección el cliente principal se llamaba Bernardo Martínez Acosta el popular Naco Martínez y yo todos los años compraba un coadio para Naco Martínez Naco no compraba dos, tres o cuatro compraba uno y entonces ese año yo cojo a Backyard y le digo Naco los vi todos y la que quiero es esta yegua la hija de telefónico en Fire Call entonces me dice bueno ponle ponle ¿cuál era el precio? ponle ponle 500 mil 500 mil bueno está bien yo llevo 500 mil él está sentado en una mesa enfrente a mí yo no estoy sentado en la mesa junto con él yo estoy esperando el switch lo llamamos el switch un switch es un contacto visual que él me puede decir sí o no estamos sentados frente a frente y llega la yegua y yo la llevo hasta 500 mil y la yegua pasa por encima de los 500 mil y llega a 550 mil y entonces yo trato de hacer el switch con Naco Martínez y Naco Martínez me dice que no y entonces yo me lleno de valor y subo la mano y compro yegua por 570 mil o 575 mil algo así entonces porque yo dije no puede ser que yo camine tanto que yo vaya de aquí a Camatagua y que vaya de aquí al fin del mundo y yo en ese momento tenía el dinero para comprarlo yo dije si no lo compré y lo compro yo pero esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo y esto es lo que yo quiero y lo voy a tomar y de hecho lo tomé entonces cuando voy a la mesa le dije coño ¿qué pasó? entonces me preguntan los comensales de la mesa ¿para quién la compraste? y yo le dije muy modestamente la compré para mí la compré para mí porque me gusta demasiado entonces hubo una conversación de Petit Comité y de bajo volumen entonces dicen bueno si tú no dejas la yegua nosotros 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 acorremos la yegua nosotros nos quedamos con la yegua yo le dije yo se la dejo a ustedes con una sola condición que mientras esa yegua corra yo sea el entrenador entonces ellos accedieron y ahí se brindó se fundó un estudio que se llamó Brillaumar que era Brillaumar Lauría y Martínez Brillaumar que es para los colores para los que corrió Bayard hay poco que decir porque Bayard debutó ganando en 1200 metros una carrera que si ustedes la ven eso no lo hacen sino en planes virtuosos esa yegua venía faltando 100 metros a 5 o 6 largos de la llegada igual con caballos sin experiencia que vienen cogiendo la tierra el yeoque consciente lo pone hacia afuera les quita la yegua y termina ganando por 3 eso lo hace eso lo podría hacer Bayard pero ese esfuerzo le creó un pequeño problema a la yegua después de la yegua no me estaba rindiendo todo lo que yo esperaba de ella pero yo siempre tengo un apoyo porque dentro de mi dentro de mi área profesional cuando yo no doy cuenta de algo en algún caballo siempre tengo una ventaja porque esto es una norma para mí que es el mismo hombre sobre el mismo caballo todo eso significa que se monta en esa yegua se monta todos los días y si hay algún pequeño cambio ese alguien se va a dar de cuenta antes que cualquier otro en consecuencia la persona que se juntó todo el caballo me decía esta yegua no la siento bien y José Luis que la trabajaba me dijo también esta yegua no la siento bien tenía algún detalle en realidad había tenido un esfuerzo quizás una extensión de un leñamiento en el Stifor y hubo que hubo que corregirla se corrigió y después volvió a hacerlo a bailar que todo es carajo Marfe contra Special Dancer Steve Water pasó al tercero madrileña quedó cuarta del primero al cuarto hay cinco cuerpos los mil doscientos en uno doce tres Marfe con Tobar por fuera se viene la punta Special Dancer se resisten también en la primera posición mientras que Steve Water está en el tercero y Bagyard corre mucho por la parte exterior de la cancha otra que viene mejorando desde el fondo en la pagoda china entran en la recta final en el clásico prensa hípica nacional Marfe se vino a la punta pero Bagyard corre mucho por la parte exterior y reacciona Special Dancer Bagyard incontenible por la parte exterior viene a liquidar el clásico está dominando ya Bagyard entre tanto Special Dancer y Marfe siguen peleando el segundo Steve Water en el cuarto les gana Bagyard 59 a ganador 18 a Placé y las galopó Bagyard con Torrealba segunda Marfe tercera Special Dancer cuarta la pagoda china quinta Steve Water penúltima madrileña última a descontar ventaja aunque viene un poco lejos Special Dancer dominando a madrileña ataca la pagoda china la lleva Marfe para el tercero y Bagyard para el cuarto lugar la lleva Marfe la número 6 se viene a dominar el clásico Special Dancer segunda Bagyard a la carga por fuera para el tercero madrileña cuarta entran en la recta final Marfe la número 6 dominando pero Bagyard corre mucho por el centro de la pista la lleva Bagyard contra Marfe que se defiende por dentro Bagyard corriendo mucho por el centro Marfe pegada a baranda Bagyard está dominando el clásico viene avanzando la lleva la pagoda china para el tercero con madrileña domina Bagyard por fuera el clásico ganó Bagyard segunda Marfe tercera Moncabó cuarta madrileña quinta la pagoda china luego negra 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 para culminar con la historia de Bagyard tengo algo que lo llevo adentro como 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 que que soñaba y no se logró como era ganarle a don yo creo que nuestro buen amigo y gran jinete Rafael Torrealba este no no acató no acató no acató la orden no no entendió lo que 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 comunicarle y lo que le comuniqué yo a Torrealba es que es una lluvia que podía correr 800 metros ella iniciaba a correr en los 800 y llegaba corriendo a la raya Rafael en esta carrera no vas a esperar los 800 en esta carrera vas a iniciar en los 1000 cuestión de que la carrera termine 200 metros antes dominando o estás para dominar el que viene adelante pero los últimos 200 metros se corren por inercia no tienes que no tienes que tú este seguir atropellando si una vez que tú dominas nadie te va a pasar y Rafael no 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 inició los 1000 metros inició los 800 como normalmente lo hacía y don Fabián había tomado una sprintada don Fabián venía con la lengua de corbata y Bayard recontó 5 largos en los últimos 100 metros y por dios casi medio cuerpo esto es lamentable porque Bayard mereció ganar esta carrera en el sexto puesto corre el caballo Principito está dominando Chabrac el clásico allá viene Randy y don Fabián por la parte exterior de la cancha con Principito cuando va a girar la última curva don Fabián por fuera con Principito al costado vienen a decidir prácticamente la carrera cuando giran la última curva entran en la recta don Fabián pelea con Principito don Fabián venida por el centro de la pista el clásico Principito se da segundo ataca Randy para el tercero Bayard viene volando por fuera para el cuarto domina don Fabián el clásico la lleno a Bayard vuela en las finales por el centro Bayard contra don Fabián domina el postro don Fabián Bayard para el segundo le queda en gran forma don Fabián segundo Bayard tercero Principito cuarto Chito quinto Bursová sexto Randy luego por Adote un Robin gostoso Shabrak Iron Park pero última Lady April y último another chance porque no terminó la carrera Campodrón no terminó la carrera Campodrón como también mereció ganar el clásico del Caribe donde por gracia se le fue la venda después de un torres revo de cero en el hipólogo de Santa Rita que como todos ustedes recuerdan fue la consagración de todo el cosmete el día que ganó con don Fabián sobre espavento y ustedes verán allá de la tercera con una venda suelta eso no lo puede eso es impredecible porque había llovido mucho ese día en una pista una pista que era un lobo a sal inmenso y llegó tenía un detalle que era lo que llaman el long pastor o muy largo de las cuartillas y tendía a bajar un poco los nudos desde su primera carrera hasta su última carrera siempre corrió con un par de vendas en los posteriores no sé si ustedes se pueden revisar todos sus récords siempre llevaba un par de vendas en las partes puesto el ejemplar principito y allá viene bajar descontando ventaja cuando están girando la última curva don Fabián por fuera se viene a la delantera espaviento le cae encima y bajar comienza a volar prácticamente por el centro de la pista la lleva a bajar don Fabián está dominando el clásico vuelve para la y también espaviento y bajar domina don Fabián el clásico bajar volando prácticamente en los finales don Fabián domina tallar y espaviento espaviento se defiende don Fabián y no forma y se va a don Fabián es una gran carrera segundo espaviento tercero validad cuarto para la quinto principito sexta canta sacan y luego mi pueblo para balance y último al power once a ganador para don Fabián que ha ganado una carrera sencillamente sensacional con Juan Vicente Tobar hablando de esas condiciones y de esos grandes ejemplares Nerio Aullante Puy era un ejemplar sano o tuviste que hacer un gran trabajo con él para que fuera lo que fue esa es otra historia que te tengo que contar esa es una historia que te tengo que contar una de las historias más bonitas de esquipismo resulta que yo compro para Bernardo Martínez Acosta y un socio que usaba en ese momento que se llamaba Wando Ordoño Estud Lalo del Estud Lalo si del Estud Lalo Lalo y Martínez eran socios y yo le compro el caballo Sistection 5 el caballo Sistection 5 lo tengo yo en mi caballeriza tengo un problema con el socio del doctor Martínez con el señor Lalo y el señor Lalo se llevó los caballos decidió llevarse los caballos entonces yo en el momento tengo la diferencia con el señor Lalo llamo al doctor Martínez acabo de discutir con tu socio a mi no me importa que se lleven los caballos pero voy a hacer te estoy llamando para que se aboques y yo quiero que si te he hecho un pase que es mi caballeriza entonces bueno déjame hablar con él y yo te llamo mañana fue la respuesta Martínez al siguiente Martínez me llamo y me dice coño Ale que el peor que tuvieron ustedes fue muy grande y el hombre dice que no que se lo lleva a todo y en ese momento yo perdí Sistection 5 que era mi mejor poto yo de dos años al año siguiente llena el aceite de corona y yo no tengo un caballo para representar a la revista número 2 no tenía un caballo que lo representara un buen poto para la carrera y por esas cosas de la vida encuentro que hay un caballo que hay un entrenador que decide retirarse que el entrenador que decide retirarse en ese momento se llama Carlos Alberto Arteaga quien le vende la cuadra a Gilberto Serpa a través de un cliente que tenía Serpa y que era cliente mío también que al final terminó muy mal porque quería tener 100 caballos y 100 caballos no puede tener sino el Chey Mohami y el Sultán de Brunei este señor se empeñó en tener 100 y bueno ya tú sabes ya tú sabes el cuento es el cuento es que yo pierdo Architecion Fall pero gané a Ullante Puy cuando Arteaga decide retirarse yo sé que Arteaga tiene Ullante Puy porque lo debo pasar todos los días en frente de mí estoy enamorado de ese caballo yo en mi récord hípico y en 25 años de entrenamiento nadie puede decir que yo fui a pedir un caballo porque por cuestiones de ética no lo dicen nunca ir a pedir caballo de nadie el que me trajera así fuera de mi hermano yo lo recibía pero irlo a pedir es distinto a Ullante Puy es el único caballo que yo he pedido que haya llamado a un propietario para decirle yo quiero que usted me permita entrenar ese caballo y entonces al yo darme cuenta de lo que estaba pasando llamo al propietario Omar Mata y le digo Omar te estoy llamando por dos cosas primero para notificarte que tu entregador se está retirando y no sé si tú estás al tanto de eso y segundo para pedirte por favor que me permita entrenar a Ullante Puy para darme un clavo ¿cómo que un clavo? si tengo un clavo adentro y yo con Ullante Puy me quiero sacar el clavo y me dice ¿cuál es el clavo que tú tienes? y dice bueno mi clavo es que yo con Ullante Puy le gano a le gano a a temclavo y le gano a y le gano a y le gano a 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 bueno déjame hablar de él va y llama Arteaga Arteaga le notifica que se está retirando y Omar me dice bueno en vista de que tú estabas debajo del tablero tú cogiste el rebote no queda otro pues el que está debajo del tablero el que coge el rebote y me dieron la oportunidad de entrenar a Ullante Puy quien en su primera carrera en mis manos eso era aproximadamente dos o tres semanas antes del primero de la triste corona que ganó templado este yo le sugerí a ellos dije mire vamos a vamos a no meter el caballo en esta primera carrera de la triste corona porque en una milla no tengo chance ustedes me tienen que dar la oportunidad de yo entrenar el caballo y yo les garantizo que voy a ganar las otras dos carreras entonces bueno porque nosotros tenemos la ilusión de correrlo en la triste corona y esto y lo otro yo no me quedó otra que decirle ustedes nos complatieron en darme el caballo y yo lo complato a ustedes en correrlo pero en una milla no tengo chance creo que voy a ganar las otras dos pero en una milla no tengo chance este debe estar debe estar escrito en alguna parte del meridiano donde vino la entrevista con Rubico Huerta y le dije a Rubico que hacía la interview de la triste corona generalmente le dije Rubico este caballo lo tengo hace tres semanas estoy entrenándolo y esta carrera debe estar a favor de templado pero quiero que pongas textualmente en la página que si no dan el primero no hay triple coronado este año eso tiene que estar escrito en algún lado del meridiano templado ganó el primero y yo gano las otras dos corto de encuentro sigue Gran Ángel en el segundo y Citation 5 en el tercero avanza Mostafá contemplado para el cuarto luego está corriendo Gran Corredor con el caballo Buxi Tierra de Fuego después lo hace Aullantetui tanto de Aume adelante Gran Ángel y templado vienen a tratar de comprometer al puntero pasó Gran Ángel a la delantera seguro Aún Sedecia ya viene templado por la parte interior y Citation 5 por fuera cuando se aproximan a la última curva Gran Ángel está dominando el clásico templado corre en el segundo con Citation 5 y viene Tierra de Fuego para el cuarto cuando giran la última curva entran en la recta final Gran Ángel dominando templado a tratar de alcanzarlo pero Gran Ángel está creciendo en la punta insiste templado para el segundo y para el tercero Citation 6 y Tierra de Fuego por fuera para el cuarto Gran Ángel dominando Citation 6 y templado en la final y también Aullantetui Aullantetui volando por dentro Citation 6 por fuera Aullantetui a sorprender Aullantetui segundo Gran Ángel pero tengo que decir también que en el segundo de la crisis de Corona yo lo considero el día más largo de mi vida el día más largo de mi vida porque mira lo que pasa el caballo yo ya tengo empeñada la palabra tengo el caballo el caballo está en las óptimas condiciones pero ese no era un caballo ese era un diablo obviamente un caballo tenía demasiado genio cuando llega al pado el caballo se le quita una herradura en el pado a la hora del encillaje se quita una herradura wow ya viene el herrero suplente a tratar de a tratar de poner la herradura y el caballo se tira se va hacia arriba por poco se cae un escándalo le cae de un escándalo del otro mundo llega la hora de la monta los jinetes están montados salen al paseo y el caballo mío no tiene la herradura puesta entonces le digo Chicho pone interés entonces Chicho que es el herrero el hermano de Otto Alvarado que también es gente que juega y entra no sé dónde estará Otto en este momento pero Chicho que era su hermano que era el herrero suplente le había puesto dos clavos a una herradura el veterinario estaba parado enfrente para retirarme el caballo porque no tenía la herradura puesta y se me prende el bombillo y le digo Chicho remáchame y Chicho remacha los dos clavos volteo y le digo al veterinario el caballo tiene la herradura y va para la carrera está bien me dice sí está bien ok el veterinario probó que el caballo monte el jinete le dije al Puma Puma pues línea 1 había llovido en esa oportunidad le dije línea 1 no puedes regalar un metro cuando llegas a los 6 5 sales a 5 porque había llovido adentro se pone un poco más pesado cuando llegas a los 8 sales a 5 línea y cuando entres en la renta te vuelves a poner en la 1 no podemos regalar un metro porque vamos a correr con 3 herraduras seguro que al caballo salir del game va a botar la herradura una herradura no se sostiene con dos clavos y si ustedes ven repetición eso fue exactamente lo que pasó yo estoy muy agradecido de José Luis Rodríguez como jinete porque siendo un gran jinete también era una persona con la que ligue muchísimo porque podía oír cuando yo le decía hazlo así y él trataba de hacerlo como yo le decía y las cosas salían como ustedes pueden ver fue el jinete veterano también claro tengo que preguntarte por otro corto el cuento mira Francisco corto el cuento segundo Gran Ángel y tercero Citexion Pai después vino el tercero la tripe corona y fue primero aullante Puy segundo no se quien y más Citexion Pai o sea que el clavo no quedó adentro me saqué el clavo con aullante Puy el caballo Citexion Pai está dominando el clásico insiste Gran Ángel para el segundo y templado para el tercero ataca para el cuarto el caballo Buxi y para el quinto tierra de fuego Citexion Pai domina pero Gran Ángel insiste en la lucha y templado corre en el tercero cuando vienen a la última curva ataca aullante Puy por dentro para el cuarto Gran Ángel contra Citexion Pai y templado en el tercero cuando entran en la recta final Citexion Pai está resistiendo en la punta contra el caballo Gran Ángel que insiste por fuera y aullante Puy viene volando por el centro en los finales Citexion Pai Gran Ángel aullante Puy por fuera desplaza aullante Puy a liquidar el clásico les ganó aullante Puy con José Luis Rodríguez segundo Gran Ángel tercero Citexion Pai cuarto yantén quinto templado sexto sierra de fuego séptimo vallanoche octavo 3-0-5 es presentado por cortesía de la coreana lo mejor de la comida venezolana en Doral hamburguesas patacones arepas por supuesto empanadas y mis preferidos que son los panes con pernil y queso la coreana en Doral desde 1981 le está brindando a usted lo mejor de la comida venezolana horario especial por la situación del COVID de martes a sábado de 12 del mediodía a 10 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche tome nota del número telefónico y llame para que haga sus pedidos en la coreana lo mejor de la comida venezolana en Doral de la noche a 10 de la noche a 10 de la noche Gracias.